Las víctimas de los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 en Cataluña fueron recordadas con flores, música, poesía y aplausos por sus familiares, representantes del Estado de diferentes niveles de gobierno, fuerzas políticas y ciudadanos. En actos celebrados en la Rambla y en la Plaza de Cataluña en Barcelona, se destacó la necesidad de mostrar respeto a los muertos y heridos al darse protagonismo a los familiares de las víctimas, más allá de los propios representantes institucionales. Las tensiones derivadas del proceso independentista generaron algunos incidentes, como la colocación de dos pancartas grandes en la Plaza de Cataluña y en la Rambla en contra de la presencia del Rey de España. Los Reyes de España, Felipe VI y Leticia, encabezaron junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la Generalitat Catalana, Joaquim Torrá, y la alcaldesa Ada Colau, el acto Barcelona-Ciudad de Paz en la Plaza de Cataluña. La periodista Gema Nierga condujo el acto que dijo es para manifestar solidaridad con las víctimas, de reconocimiento a los cuerpos de seguridad y emergencia por su esfuerzo hace un año, así como a la ciudadanía por su reacción para apoyar a los afectados. Tras finalizar el acto, los reyes y representantes institucionales saludaron a los familiares de las víctimas que habían ocupado las únicas sillas colocadas frente al escenario. La ceremonia, breve y silenciosa, careció de discursos, como pidieron las asociaciones de víctimas y el propio ayuntamiento de Barcelona, que trató de evitar reivindicaciones políticas en esta fecha. A pesar de las tensiones políticas por el proyecto independentista, los reyes y representantes del gobierno e instituciones del Estado se saludaron con algunos de los políticos secesionistas, como Torra, el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent y otros. Notimex.